Soy Luis Ernesto Franco y estamos grabando una serie original de VIX, Bacto de Sangre. Está muerto. Si esto se descubre, sus vidas se van a ir a la chingada. El personaje es Marco. Son cuatro amigos que se ven unidos o atrapados por un accidente. El mío yo creo que es el más relajado. Creo que reacciona no tan emotivamente. Más frío, más calculador. ¿Qué tienes? ¿Un muerto ahí adentro o qué? Eh, tengo como siete. Rubén, somos socios de un gimnasio. Me tiene toda la confianza del mundo. Yo manejo las finanzas. Lo que no sabes es que estamos llenos de deudas. Mi jefe te prestó un dinero. Yo soy el encargado de cobrarte. Benjamín. Tienen la familia perfecta, aparentemente. Digo aparentemente porque conforme avanza la historia te das cuenta que algo ahí no funciona. Gabriel, él fue novio primero, antes que yo de mi esposa. Y cuando regresa Gabriel, pues sí existe un conflicto ahí. Ya le contaste a Marco, digo, no, no quiero que se lo vaya a tomar a mal. ¿Qué me tiene que contar mi mujer, cariño? Y todo esto se desencadena gracias al accidente, porque todos pierden la cordura. Ya se empieza la policía a seguir las huellas. Y por tratar de tapar ese accidente, pues nuestras vidas empiezan a desmoronar. Y todo esto se hace mucho. Y todo esto se desencadena gracias al accidente de la cordura. ¡Gracias!